muy buenas tardes mi público querido de youtube y todas las redes sociales muchas bendiciones vamos a estar dando las gracias a dios todopoderoso por permitirnos estar frente a esta cámara una vez más como de costumbre llevándole mejor contenido de esta plataforma y pidiéndole que sea él quien lleve y tome el control de todo lo que se expulse hoy en este contenido y en todos los demás recuerden se convierte en mi canal y tú comer bien el material que hay en instagram arroba melvin el patriarca con cada kilómetro al final en facebook el texto melvin el patriarca amén gracias por todo y para todos y todas miren como amaneció santo domingo guzmán hoy de lluvia por un tubo te ven mire está wainin wainin lloviendo se está lloviendo está lloviendo full muchas gracias a todos los seguidores que me han apoyado durante este año y cuatro meses interrumpido y muchas gracias a los que están consumiendo este contenido aunque no están suscritos recuerden apoyarme con un like con un comentario dando la campanita de notificaciones y comentando por favor para crecimiento del mismo o sea de nuestro canal el tema de hoy es el regreso de engie ustedes saben que apareció 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 engie el diseñador no acaba de aparecer no somos amigos vas y mi pana podría decir mi pana no somos amigos pero tampoco un amigo porque no nos conocemos una vez yo lo vi así que pasó patriarca mira ese bien y no saben que a veces hay personas que se sienten mal por alguna cosa hay que entenderlo en este caso no fue que se sintió mal porque él y yo estuvimos hablando por teléfono él me tiró y me habló con relación algunas algunos temas que sí oigan como está oigan eso bajo lluvia eso bajo lluvia como está dándole ese motor él es sacándole el agua al carburador le llame a ellos no me acuerdo como el patriarca andaba dado el pecado en esos motores bajo lluvia que tengo por eso miren ustedes ven la cicatriz ya tengo nadie ahí eso fue con vela me pusieron con vela ahí por ahí por el por el higüero veníamos veníamos dado el pecado ya de noche curo bajo lluvia con frío en una persona yo fue en la guía tenía y veníamos todo en ese tiempo carretera mala cuando caí caí enterrado con la nariz ustedes supieron ya de allá con un ching quedó sin nariz fue bien volviendo al tema principal que es en día apareció gracias jehová señor todopoderoso la cual por permitir que engie sin adorno esté como ni quiera se comunicara con melvin el patriarca a esta prestigiosa plataforma para para dar el signo de vida sí porque lo que se quiere que todo el mundo esté bien y que a nadie le pasa nada sabemos que todo el mundo tenemos que cuidarnos porque mucho tenemos problema del pasado que quizá nosotros no tenemos eso pero hay personas que llevan estos pendientes presentes no no andan detrás de uno porque te agarramos dejando te bregan entonces como nosotros no somos ni tontos ni perezoso tampoco no somos ni tigres ni pariguayo nos mantenemos al margen para nosotros no interrumpir nuestra paz y nuestra armonía a qué me refiero si nos agarran nos pelan nos ejecutan verdad pero si nos dejamos ejecutar entonces si yo sé en que también sabes si yo sé que yo adivinando por ahí me puedo roncarme con brega yo mantengo en mi esquina saliendo a hacer mi dirigente yo hago y para casa para la cueva no acondiéndome de miedo porque miedo no hay lo que pasa si decidimos estar tranquilo en que está hablando porque también existe si decidimos estar tranquilo no podemos permitir que nadie quiera venir a interrumpir esta tranquilidad que tenemos esta paz así que esto no es un juego de niños yo siempre le digo a la gente por ahí tranquilo que yo lo conocí del encuentro porque el topo de conmigo y me tiran y luego a tirar si con la mano si me hagan una vaina de lejos yo voy a hacer mi vigencia de la niame en paracaídas si eres ahí yo no me voy a embalar yo lo voy a empaquetar porque de ella y no sabe de quién va a ser la vaina de lo mía y después yo tengo la mano yo sé yo sé yo soy un salado claro porque creo que a mi vida o le voy a sacar el peine como dicen el cargador y lo tiro y se la va a tirar hay gente que han hecho así que no está en problemas y la han sacado un saludo especial para el lobo pero de ella dominó un saludo para mi amigo y mi hermano personal el lobo allá en los minas va bajo lluvia y hombre de trabajo ese o ustedes creen que yo soy mariguayo yo quitar una vaina gente yo hay que sacar el cargador y tirársela hay gente que le han quitado alma de fuego otro y saca el cargador y el tiro de tierra de cámaras toma mariguayo y se van y cosas no me oyen hoy en el último adiós la persona tenía otro peine como dicen en los bolsillos no comentan el cerro del que yo le quito una tabla yo lo voy a dar con ella misma aunque sea par de cachazos no no lo no lo balearía porque ya sería ya un lío pero yo tengo que estar tranquilo pero tengo que estar vivo también o sea que no no salen conmigo no dan conmigo ni que lo lo que por ahí amenazando y hablando disparate y comentando comentariado que yo lo que lo quiero mucho a ustedes todito no que parte algún hipócrita no hipócrita yo lo quiero pero a mi manera usted por allá yo por aquí piendo a dios siempre que nunca permita que nosotros nos tomemos aunque dicen que como tenía un tanto dos personas dos montes no se juntan por personas así así que me siento muy bien ya que ella apareció yo cree el contento donde está en ti porque vi que todo ciclo saludo todo ciclo bendiciones para ti consumo tu música también 20 de hace mucho veo veo que todo ciclo le hizo una entrevista en y luego literal que le hizo varias entrevistas vi que que se ausentó yo sabía que no había pasado nada lo que va a quedar yo por el pincha en y yo por el pincha lo miren me tiró estábamos hablando necesito traer y esta plataforma siempre y cuando esté de acuerdo pero eso va a ser algo que nada más lo va a saber dios él y yo en caso de que él decida venir porque es una culebra te lo saben en y por eso que todo el tiempo desde mi primera desde la primera vez que me preguntaron por él y yo siempre dije he dicho digo y seguir diciendo que yo se la doy a él que él la tiene engie no es una persona cobarde engie es bastante astuto y bastante inteligente lo que pasa con engie es que como yo soy mercadero y él es guarellano me quisieron poner entre el padre y la pared patria de copia del control de él y con alma de fuego y es bueno yo lo vi muy bien yo en el lugar de también lo había hecho porque yo no estaba en ese entonces preso pues yo tengo entendido que los mercaderos los mercaderos eran la masa más grande que había y con luís de la tenis ahí con fila encontró son millones tenían más fuertes todavía pero lo que le hizo no crean que le salió de que fácil que dentro alma de fuego para la victoria pagó el control no fue fácil porque fue como yo le dije a ingerito no estamos hablando engie oye porque yo te la doy manito yo te la doy no porque porque dime para mí el único grande dios después para mí no hay que fulano ok si fue como él dijo en el dealer hay muchos vehículos hay de diferentes marcas hay de deportes que llena a mercedes-benz audi macerati bugatti hasta toyota corolla y kia que son todos vehículos son todo bueno pero hay categoría por su jerarquía a nivel de que él lo logró la victoria siendo un chamaquito con poca experiencia entonces yo dije pero hay personas que porque tú oíste el control de la carta de victoria dice yo dije pero y si es para mí tú eres guapo porque tú no sabías si esa gente son mercaderos tenían hasta fusiles te imaginas cuando a la texta victoria se revolve ahí adentro que lo quita tenis su gente viaja la un fusil uno me dice que de aquí a tanto kilómetro serán entiendo sea que la riego su vida digo su pellejo a riego su libertad porque también otra cosa en eso en esos plomazos en esos perpasos se vieron ahí también pudieron haberse ido una cuanta gente tuviese capacidad también de no agredir a nadie y otra cosa también a pesar de que muchos han dicho en la cara de los comentarios no porque se le facilitó en los campos muchas cosas porque él salió con mucho dinero la victoria entonces yo te digo a ti ok tú tienes razón en Italia con mucho dinero la carta de victoria está más profundo tú crees por eso porque el control y que 8 o 9 cárcel es más falta de victoria yo creo que no tú sabes por qué porque tú pones dos manillas en la peleta de dos mil vamos a poder tú pones un millón de pesos dos manillas de medio millón y para una a la otra y usted para atrás tú le dices a esas dos manillas de dinero peleen con ese batallón de gente usted un muerto seguro el dinero se usa pero no de esa forma entonces ellos son su inteligencia su dinero para encontrar otra cárcel de otra forma porque él sabía que el dinero no pelea solo pero en todo el que control de cárcel la vida no vale un centavo la vida del control del control de la cárcel es la que más riego está de todo el mundo porque cuando quieran tomar gobierno dicen vamos a salir del primero del control o sea que si él fue control 8 o 9 meses más después de la carta de la victoria la vida de él estuvo en riesgo 8 o 9 veces más aparte de la que tuvo la victoria eso estoy hablando como control tratando de cómo le van a un golpe de estado por parte del enemigo que él tiene muchos enemigos le hicieron quizá malocoros a él otro enemigo quizá le hizo malocoros porque decimos así yo digo yo digo que yo no abusaba y digo que no sea malocoros pero los adversarios míos me dicen abusadores malocoristas porque hay cosas que yo hice que fue en venganza pero que la venganza mía yo la implementaba perdón y la aplicaba yo decía bueno este tipo este tipo me cobró a mí un impuesto que yo no no debí pagar y lo pagué hoy no lo pagaba coge a mi garrotazo y le ha pagado como quiera se me dice el pariguayo por eso que muchos dicen que yo no soy tigre porque yo no cogí de un palo en el quince rato gracias a dios para ello los tigres son a los que le vendían una cama en cinco mil pesos decían yo no la voy a pagar esa cama le daban 14 palos en euros como tel euros calcula que dan 14 palos en euros entonces después de la locatoria de pablo decir ay sí 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 ya 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 yo lo pagaba entonces ahora vienen muchos tigres así está fulano los tigres fulano está en el sitio negativo si yo sé que la voy a pagar como quiera porque el sistema es así yo del principio digo no tranquilo está bien yo no voy a pagar no es necesidad de coger los 14 palos en euros o en dólares para pagarla como quiera entonces en un tigre goza de mi respeto a nivel de tigres no es delincuencia delincuencia una delincuencia usted hace lo mal hecho hace lo que está en contra la ley es delincuencia para mí en un tigre llena todo de tándares y vuelvo y repito yo se la guía a él se la di desde el primer día me preguntaron por él sin yo conocerlo porque siempre he dicho y voy a decir que yo no conozco a Angie una vez yo lo vi que pasó así la tanda mire ese eso no conoce una persona yo no sé su vida yo no sé nada de él lo que yo sé de hielo que yo he escuchado que hablan los otros tigres y de ahí me llegan algunas informaciones que quizás no salen por las redes y yo me expreso por esta vía de esta plataforma Angie bendiciones cariño y respeto y te la seguimos dando en esta plataforma bendiciones Gabriel me ha preguntado por Gabriel el del 15 de Azoa Gabriel el jefe del 15 de Azoa el control de la cárcel 15 de Azoa él fue su control él fue control yo lo encontré como control el 15 él quiso abusar de mí cuando llegue allá no lo hizo porque no le dio su gana pero deseo no le faltaron incluso yo estaba haciendo eligencia para yo no entrar al 15 él dijo aquí no se queda afuera nadie Melvin tú lo sabes porque tú fuiste jefe de aquí y me dijo tú sabes lo que te vas a salvar a ti Melvin que Brigido no está aquí mi compadre Brigido era uno decía ay chanay ay chanay ay se curaba con los tigres cuando le daban su golpe el guardia difunto junio y compañía gente ese era el gobierno del guardia Brigido Asuano Gabriel Asuano Gabriel blanquito barrigón con el tanzón tengo mi barriguita la hay pero estoy hablando entiendes un tipo que se comía la droga comía así a Gabriel el otro día lo vieron sentado jugando dominó en los praditos y me tiraron para tirar el caquita a Gabriel de espalda jugando dominó en los praditos no te hizo nada para que le frene y le dije no él a mí me hizo nada y aunque me haya hecho algo le frene otro que él le hizo mucho para que lo pague otro y yo hacer mi fiesta en celebración como quiera claro qué sé yo si fue él mismo que puso un agente a llamar que él te lo para los praditos para ir a frenar espérame yo llegué a una tabla y tirarme a la policía o él mismo agotando aunque no había tabla ni hay no somos antisociales ya gracias dios pero Gabriel yo lo vi a él está bien que defendiendo su control pero yo lo vi a él como un abusador asas 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 Gabriel me dijo cuando me entraron a casa blanca Melvin dale gracias a dios que brígido no está aquí mi compadre si brígido había estado aquí había acabado contigo porque tú le hiciste malocoro y le malocoro no y va hablando sumisamente porque la fuerte dice que la fuerte se la aplican allá abajo dios no mi país malocoronoso el sistema que de aquí queda así incluso yo siempre pensé que él que él iba a llamar a brígido y si lo llamó no le tocó el tema y si se lo tocó brígido le dijo quizá deja tranquilo no dale banda ese palomo o deja tranquilo para cuando salme un motín tú sales de él para que se quede muerto ahí mismo brígido supuestamente está en España pero hay personas que hacen malocoro y después no quieren que se lo hagan entonces uno tiene gente que aún no hay que ser malocoro con hacérsela a ellos y aún no tiene el dolor y el rencor y en el quince de azo de pasamos Gabriel yo estando el quince de azo él andaba con un chucho como de alambra así duro él pasando por un vasillo si un día me tiró así y me topó ahí con la puta táctil dices me dolió yo creo que hay una persona que le da mal golpe a mí porque yo era niño y yo empezaba con una piedra y me llevaba una uña en claro y yo iba a buscar otra piedra más grande le daba y le decía tú no contigo no tropiezo yo más nunca y la majada o la sacaba si era muy grande oiga la ignorancia pero eso era esto era síntoma de que iba a salir un delincuente dios me libre de esta vaina entonces Gabriel en el quince de azo estaba controlando ahí a ver si iba a hacer la mía madrugada venía la luz creo que Melvi tranquilo él es monadísimo él no salía casi de día él tenía su arma de fuego al quince de azo él fue que le pagó al menor de abonado porque el menor de abonado pusieron preso a comer materia fecaz en el hoyo no hay no dolor no en el hoyo donde la persona evacúan hay una necesidad ahí le metí la cabeza a un tipo así amarrado y después le tiró la cabeza cojín se metió la mano en funda plática un gran guante le hacían así a la boca la metían para la boca y por la nariz Gabriel le pagó el menor de bonado al difunto para que le haga su tipo no voy ni siquiera mente el nombre porque son cosas agradables porque supuestamente ese tipo le tiró materia fecaz a Gabriel no sé si fue por una ventana o por la plancha no sé pero él estaba en la plancha mire donde llega el tigre para irse de otro lado el tipo de una plancha por ahí al jefe de la calza y al jefe de la calza le mandó a hacer le pasan el menor de abonado un cuchillo que enganchaba 10 granos de maíz cuarto médico y la autorización de que le haga lo que él quiera que no le iba a pasar nada el menor de abonado lo podía hasta quitar la vida ahí el menor de abonado lo podía hasta ahorcar ahí y decían ahí se va a comprar esa plancha y lo dejaban solo ahí ahí y se acabó todo el mundo se ahorcó solo ahí y se quedaba muerta ahí lo que pasa es que la suerte de él que fue en materia fecada lo pusiera a comer digo la suerte porque por lo menos está vivo ojalá que te vivo es algo muy desagradable pero para que te quite la vida es un mal paso que va a pasar como quiera muy desagradable hay gente dice yo prefiero que me maten es mentira, nadie quiere morir todo el mundo quiere vivir porque tu vivo tu tienes esperanza de tu vengate y de cobrarte pero tu combustible pero tu malicious hasta ahí llego el capitulo tu vida entonces Gabriel yo lo vi como abusador porque como yo me tiré a mangar la cárcel 15 grados gabriel estaba allá y gabriel me hablaba después me tocó mí que ni habla pero que yo tuve el gobierno de guardia y yo nunca había gabriel sobresaliendo tuve antes del gobierno de guardia y nunca había gabriel sobresaliendo y como llegué ayer colocando afuera porque la única vez que nosotros le sacamos los pies al demonio señor de prenda fue cuando yo cogí el control de la cárcel 15 grados que eso parece una iglesia a las 12 del mediodía autoría en silencio que a veces el mismo deseo a la pila medio aguira agua y a maurio el guayano tiempo al difunto día a cecilio al difunto víctor al difunto mira rabia a mucho volante vivo al difunto gaby que era cuñado mío a papito desde allá de la cuestión que le mostré un brazo no sé si lo matan yo creo que ojalá que no como yo le decía al gabinete mío a la voz del día todo esto está muy silencioso esto está raro y salíamos patrullar y hallamos todo el mundo durmiendo de día sin querer dormir y alguien tigre pero tigre de verdad bien tiene guapo y rabioso pero sabían que en ese gobierno no se andaban bromas y que se estaba se estaba dando colín tejido no un orgullo yo no lo digo como orgullo yo lo digo es como experiencia para que ustedes no caigan en la delincuencia porque ese colín tejido estaba dando en base a un sufrimiento a un sufrimiento que ya me vi el pate alta hubiese pasado yo venía de pasar y de sufrir 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 y sufrir sufrir y más sufrir una vergüenza tanto vergüenza un hambre tras otra hambre un boche tras otro boche y que más que más se le puede decir de gabriel el gobierno de gabriel duró mucho también pero fue un gobierno palombo abusador lo que pasa que los gobiernos del quince de atos duran más horas porque ahora el quince de atos lo tiene casi mente no se dedican a planear para tumbar gobierno casi mente porque la cárcel quince de atos es la sede central del picheo en la cárcel quince de atos se inventó el picheo o sea robamos el teléfono cuando yo estaba el quince de atos yo le dije que que los minutos eran carísimos cuando yo volví al quince de atos en el 2000 en el 2015 ya en enero ya no era así ya todo el mundo tenía nuestro teléfono porque eso es es la sede central del picheo los robos más grandes de pública dominicana al nivel cibernético se han hecho la cárcel quince de atos al jefe de la cárcel con 20 por ciento al dueño de la empresa donde trabaja le tocó un 20 por ciento entiende o sea que eso es si son cien mil pesos ahí se toca un 20 mil pesos porque 20 mil no te tengo un 20 por ciento cien mil y 20 20 por ciento para control 20 por ciento para el sueño de la compañía y 20 por ciento para ti y 20 por ciento para el licenciado porque si tú eres un pichador empezando 20 por ciento para que quita la recarga la primera recarga que es el que consigue el cliente o el cliente pasa la recarga la pasa con un licenciado un gerente general que se dice ya tampoco es ese tipo de crédito este tipo está positivo que es una recarga de 500 pesos es porque está creyendo ya van dos personas tres personas al control y cuatro personas con el mensaje del mensaje mensaje que va a la calle con el dinero de mesa o al banco donde sea y de un 100 mil tocan de 25 mil de 25 mil a usted le va a descontar automáticamente 18 mil que usted debe que usted todos los días va a buscar va a buscar tu pacientes para buscar lo cual tu comida todo el día está buscando efectivo va a jugar al lado todo el día te va a buscar de todo ya todo el día te va a buscar romo llámese pichinche y si un día entra en un lugar entonces le van anotando todo para cómo te mangas y te nunca mangas te nunca paga pero el día de manga te pongo mangas dos millones y cuando te debe de tres millones la compañía no nos toca nada es el sistema de por la cual lo controla dura más ahora y por la cual los tigres ahora no se enfocan casi mente en derrocar controles del quince grados dentro de antes en un día en aquel tiempo un día pasaban hasta el control por la mañana uno a la voz de un miraje otro así está porque lo único que había era la única búsqueda que habia era usted ese control para encontrar el sepante contra del chavo donde coge mucho estaba como jefe y como mucho chavos y malogrados otros y cocina en la noche para ustedes algunos suyos y porque mete una algo de tu perfecta siente para vender ahí y para su momento ya no ya el quince grados hay colmado que te venden desde un bote de romo hasta un alivado hasta un salami hasta pago fit en el quince grados hoy estaba ya lo pica pollo era una masita un tuti de la de la cantina le decían cantina de la barra del economato que está afuera que era hasta las cinco a tarde estaba abierto usted con cinco pesos comprado un tuti navasita hacer el pica plese a aplicar lo llamado pica pollo oye ahora eso está moderno los pica pollo son reales porque cuando un licenciado manga medio millón de pesos 500 mil pesos para cuatro gentes dice bueno me quedan ciento veinticinco mil pesos de esto yo debo 50 mil la compañía me quedan setenta y cinco mil mira que mirábamos el tuyo mañana cuando venga a traerme los cuartos que me compre churrasco totones sangría sin alcohol o con alcohol en sala verde que yo quiero esperar lo mismo en casa de guardia ya se comía ya el que el que da un palo ya come lo que quiera sea que el quince no ha cambiado hasta aquí el contenido para ser muy buenas muchas bendiciones el consejo positivo a la juventud no delincan no delincan por nada del mundo ya no delincan no delincan por nada del mundo me está planeando no delincan la juventud por nada del mundo hiero para que no pasen por ninguna de esas penas que uno pasa con otra presa recuerde suscribirse a mi canal de youtube como melvin el patriarca en instagram melvin el patriarca con cada kilómetro al final en facebook el tito melvin el patriarca con la pila saludos bendiciones un saludo especial ahora vamos a salud ahora a la trágica la esposa de llaverito bendiciones por ustedes señorita este saludo para el jefecito también dice juan carlos también dice llaverito jefecito juan carlos bendiciones y quita saludos bendiciones ángelo ángelo el croc ángelo el croc aguanta ángelo aguanta aguanta para presita bendiciones para amandarlo los saludos bendiciones para huido gatillo saludos bendiciones para cheo allá en los minas bendiciones para wich y el ator bendiciones y levington hermano y amigo del dolor levitón bendiciones no delincan por favor